familia hemos vuelto estamos de regreso en este su canal de chefs favoritos les traigo el vídeo hoy un vídeo que les había prometido que yo tenía muchísimas ganas de grabar de hacer de volver a reencontrarme con la brú que ha sido una de las marcas que ha marcado este canal en especial porque empezamos con la porter y dejamos de probar la brú todo un año pero me quedé con las ganas de volver a comprarla desde entonces no me gusta mucho pedir en línea entonces nunca la pedí ya cuando empezamos a pedir en línea ya fue cuando conseguimos empezamos a traer de más de la brú pero ésta no lo había encontrado y hoy por fin le encontré le encontré en plaza las antenas y que les recomiendo ir allá en la tercera planta de liverpool ahí se encuentran muchísima cerveza artesanal e importada no de toda verdad pero sí mucha mucha gama y hoy les traigo la labrú doble ipa y en la parte de atrás nos dice imperial india peile o sea que es la que en su momento habíamos dicho que era imperial ipa luego me dijeron que no que era doble ipa pero si lo podemos ver aquí en la etiqueta pues en las dos caras nos dice que es la doble ipa la ipa imperial así que familia vamos a ver qué tal como siempre les dejo los acercamientos hemos hablado ya de historia de la brú una cerveza que cumple con las leyes de producción de cerveza alemanas agua malta lúpula y levadura como siempre ésta está más cargadita vamos a hablar de ella más a fondo bueno felices al examen les voy a estar dejando los acercamientos y vamos a estar rechecando más a fondo la brú esa corchorata característica lv con el sello de calidad en el mero centro la brú doble ipa cerveza dorada con aromas cítricos y un fuerte amargor de lúpulo ingredientes agua malta de cebada lúpulo y levadura este producto puede contener derivados del trigo ok tiene un par de premios oro en cerveza méxico 2013 y bronce en cerveza méxico 2015 nos habla ya de una gran calidad se puede imaginar imperial india peyley en los años 90 cerveceros artesanales experimentados agregaron cada vez más lúpulos cervezas con el mismo espíritu intérpido elaboramos esta premiada interpretación del estilo americano ibu 75 alcohol 7.9 srm 9 hecho orgullosamente en méxico familia recordemos las ganas que tiene probar esta cerveza es que cuando probamos la la brú ipa la ipa sencilla para decirle la ipa single dipa se nos hizo muy bajo el amargor muy bajo el lúpulo pues el alcohol era imperceptible más o menos pero lo que no me cayó de raro es que era más como una sesión y para no tanto como una ipa ya que tenía más los sabores afrutados existían y no se dejaba ver tanto el amargor o sea la dejaba ver como tal hasta como una jce para las famosas neipa así que el día de hoy tengo muchas ganas de probar esta delicia esta delicadeza vamos ya a sentarnos en la mesita para degustarla como dios manda qué pasa familia ya estamos aquí donde dios manda para disfrutar nuestros sagrados alimentos vamos a estar checando ya esta cerveza la brú doble ipa imperial ipa que le tengo muchísimas ganas ya pueden observar estamos estrenando cristalería ok y aquí está la cerveza tengo muchas ganas de probarla ya vimos sus acercamientos ya vimos un poquito su historia de esta cervecería en otros vídeos los vamos a estar dejando por acá ya se la saben tengo muchas respuestas chela porque la ipa sencilla no me agradó tanto si me gustó no era mala pero a lo que estoy acostumbrado en la brú la verdad que creo que se guardaron todo para esta recordemos tiene casi 8 grados de alcohol y 75 y vos o sea que está por encima de ese tope de ebook que luego le ponen el que de 60 para arriba ya no se siente tanto más nos vamos a ver qué tal no vamos a ver a destapar y destapé ahorita con este el otro vídeo vamos a estar destapando ahora con vamos a poder destapar voy a destapar con este destapador precioso que me regaló un amigo de monterrey aquí lo tenemos pero me lo trajo de monterrey no es que sea de allá verdad vamos ya a pasar destapar mucho cuidadito mucho cuidadito sale el sol y servimos bueno familia que la tenemos vamos a ver qué tal vamos a apoyarnos como siempre con iluminación vamos a acercar a flote todos nuestros sentidos para degustar una cerveza de la brú la verdad que se lo merece es una de mis cervecerías mexicanas artesanares favoritas vamos a checar primeramente su aspecto su aspecto físico su colorimetría lo primero que te hace enamorarte de una cerveza cuando la sirves una cerveza amarilla una cerveza con una tonalidad que no se acostumbra a ver en otras como sesión y pa como neypa que son más amarilla turbias es una cerveza doble y pa es una cerveza de naturalidad cobriza un poquito naranja con otras que estarías que a veces lo vemos de más a menos en esta no en esta viene de menos un poquito naranja un poquito en el centro y hacia todos los lados de la copa ya se extiende a un cobrizo a un bronce un poquito más fuerte más intenso un color bronce la verdad bastante bonito un naranja turbio obviamente es una cerveza que no deja ver nada del otro lado del vaso una cerveza de un aroma lupulado si intenso si destacaría aroma de melón poco cítrico ya después naranja me atrevería a decir un poco alcohólico es alto el alcohol la verdad es de 8 de salto un poquito mientras más lo avivas más empieza a sentirse ese calorcito de alcohol además de el aroma cítrico se presenta bien lúpulo está exquisito el melón de a poco se transforma en naranja en mandarina la verdad que ya le tengo muchas ganas este es un momento sagrado así que muy bien dijeran para arriba para el centro y para adentro menos blablabla y más blablabla vamos a ver qué tal familia tremendo obra muestra 20 sobre 10 y got una cerveza sin igual que sabor desde hace más de un año que me estuvieron ustedes diciendo tienes que probar tal cerveza ipa tienes que aventarte a esta y para esta otra ipa a mí las ipa no me gustaban para nada de a poco fui aprendiendo gracias a sus comentarios me fui adentrando en este mundo creo que junto con el estado de los más vastos y más queridos dentro de la cerveza artesanal importada y ahora sé disfrutar mucho una cerveza ipa y esta doble ipa me ha encantado nada que ver con la ipa es sencilla de la brú igualmente cabe destacar que el alcohol aunque sea de 8 grados es medianamente imperceptible si se siente a medida de que va avanzando el trago pero al final se desvanece y queda un trago seco un sabor lupulado intenso cítrico entre cítrico y herbal ya en sabor me atrevería a decir un poquito más herbal recuerda mucho a pino recuerda mucho me recuerda mucho a una west coast pero esta es sumamente más alcohólica el alcohol se siente a mitad del trago ahorita lo siento y mientras más pasa el tiempo se desvanece y queda solamente un sabor seco en boca una cerveza que no recomendada para principiantes no recomendada para amantes de la cerveza de tiendita una cerveza que debes ya tener ya un paladar no preparado porque yo no soy un experto soy un gran fan de la cerveza y he aprendido muchísimo aquí en este canal en este su canal he aprendido a a conocer este estilo a agarrarle cariño a agarrarle amor y la verdad que es una cerveza que me ha fascinado tomar es fuerte no la recomendaría si no has tomado una IPA ni siquiera o si eres más amante de las cervezas ligeras o para la calor como diríamos por ahí la verdad que esta no es una cerveza que se debe tomar a temperatura ahorita ya es diciembre hace friecito ya enero estará saliendo este video y es una cerveza que aunque la dejes afuera se enfrió un poquito a unos 5 o 6 grados pero la verdad que se disfruta bien la dejé cobijada con un suetercito para que no se enfriara tanto y se disfruta plácidamente una cerveza cálida wow un sabor exquisito el día de hoy para no dejar más pasar el tiempo vamos a hacer una recomendación que a mi me marcó me marcó muchísimo una recomendación literaria y filmica es un libro que de hecho tengo tatuado en la piel también es más ni menos que la del hombre duplicado vi la película protagonizada por Jake Gyllenhaal es una película de esas que yo les he comentado que me gustan muchísimo de thriller psicológico de esas películas que tienes que ver una y otra vez para empezar a entenderlas vi la película me fascinó no entendí muchas cosas la vi varias veces vi algunas explicaciones de la misma pero cuando leí este libro todo lo que yo había entendido en la película se esfumó el libro es muy complejo un libro que no tiene puntos aparte no tiene puntos seguido es un libro que va de corrido en donde tampoco existen diálogos que se ven como un guión aquí no hay nada de eso es un diálogo interno la mayoría del libro es un libro bastante pesadito no recomendado para lectores principiantes tampoco pero por eso mismo se ofrecía con esta cerveza un libro que como pueden ustedes ver vi la película leí el libro tengo el tatuaje que es lo más significativo que me hice acerca de de este libro la verdad que toda una recomendación que mejor hacerlo con esta cerveza una de las que yo más tenía ganas de Labrou tengo una más de Labrou que me falta por grabar le tengo unas ganas inmensas pero ya que estamos estrenando este nuevo fondo esta nueva iluminación todo este set ya no me aguantaba las ganas de traerles esta reseña me ha aguantado muchísimos videos muchísimas películas de las que he platicado de thriller psicológico pero en esta ocasión ya no me aguantaba así que amigos como pueden imaginar es una cerveza de 5 estrellas 20 sobre 10 y got no es una cerveza ZZZ no para nada cerveza ZZZ aquí tenemos una menos 20 sobre 10 y ZZZ pero no esta es una cerveza got una cerveza de 10 de 5 estrellas la verdad que como siempre la Bru sorprendiéndome no tengo más palabras que decir la verdad que me encantaría ir a conocerlos en persona son unos masters de la chela artesanal wow es una cerveza recomendada para llamas adentrados de seguro que mis colegas cerveceros ya la han degustado en un par de ocasiones pero como les digo yo soy nuevo en esto yo no soy un super maestro avanzado de cinta negra no 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 yo soy cinta blanca soy inocente totalmente así que familia les agradezco si se han quedado hasta acá como siempre recordarles que pueden apoyarnos con el hashtag cerveza maníacos en la parte de los comentarios si son algo tímidos pueden dejarnos un emoticón yo así sé que este video les gusta también pueden haceros una donación personal y vamos a estar comentando en los videos siempre una mención honorífica a los que nos hagan una donación por paypal o por mercado pago lo tienen los links aquí abajo igualmente como siempre si les interesa alguna autoparte utilizando los links que les dejo en la parte de la descripción apoyan muchísimo este proyecto pueden dejarnos un comentario por ahí si no ven lo que buscan tenemos calaveras tenemos espejos tenemos faros de una gran alta gama y a muy buen precio de verdad que casi regalado sé yo estoy ahorita viendo todo eso y dije chulada así que familia sin más nos vemos en un próximo video saludosita